Música Bajo el título Experiencias Escolares Inclusivas, Dilemas y Debates, Ricardo Vaquero, reconocido docente en el campo de la educación, participó del ciclo Repensar la Educación Secundaria en nuestra universidad. Su exposición se llevó a cabo el 4 de julio en el auditorio y estuvo centrado en describir algunos de los mitos que vertebran el pensamiento moderno para poder pensar la inclusión educativa. Básicamente lo que voy a plantear es que el desarrollo de experiencias inclusivas en el nivel medio, lo que presenta como desafío particular es que se trata justamente de incluir a una población hasta ahora generalmente no hacía parte de la población histórica del nivel. Esto no es menor porque hay un conjunto de representaciones que tenemos en la escuela en general y sobre todo los profesionales como de mi campo, que somos profesionales más del campo PSI, en donde no siempre tenemos herramientas como para leer qué está sucediendo, sobre todo con los alumnos que evidentemente se encuentran en dificultad a la hora de aprender en la escuela media. Entonces, uno de los desafíos que tenemos por delante son varias paradojas que a pesar de que hubo por mucho tiempo políticas intensamente inclusivas y de expansión del nivel, me parece que enfrentamos cierta desconfianza en el mal y en el buen sentido a veces acerca de las posibilidades de aprender de la gente proveniente sobre todo de sectores populares como para el nivel medio, digo en el bueno o el mal sentido con respecto a que no siempre es por una cuestión etiquetante sino por una desconfianza genuina debido a la impotencia a veces como para enseñar. La charla fue organizada por el Centro de Política Educativa, el proyecto Escuela Secundaria, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y Programa de Inclusión Educativa y Pedagogía Universitaria y contó con la convocatoria de la Jefatura de la Región Educativa número 4, la Jefatura Distrital de Florencio Varela y el Centro de Política y Territorio.